Media hora antes de que iniciara el evento del último informe de labores del rector de la Universidad Veracruzana, Raúl Arias Lobillo, alrededor de 30 jóvenes enmascarados que se dijeron estudiantes de diferentes facultades de la UB, bloquearon con candados el acceso a la Unidad de Servicios Bibliotecarios UZBI, exigiendo que la Junta de Gobierno cumpla con algunas de sus peticiones. Exigimos que se retire de la Junta de Gobierno al funcionario público Sarucán, ya que de intervenir en la designación, quien sea nombrado rector carecerá de validez, legitimidad y sumirá a nuestra universidad en un conflicto de grandes proporciones. Exigimos que se restablezca la legalidad del proceso y se inicie de nueva cuenta. Queremos que auditen los últimos 10 años de la UB, ese es el punto, porque Raúl Arias Lobillo le tiene temor y nos llama porros y no nos llama estudiantes. Por su parte, el rector de la UB lamentó el hecho que dijo, es el primero de ese tipo en la historia de la universidad y lo calificó como un acto de porros enviados por algún sector con trasfondo político. Cuando nos encontramos aquí con este bloqueo de las instalaciones universitarias, no tengo más que recriminar estos actos que son completamente anti-universitarios. Que la sociedad veracruzana tome atenta lectura de esto, me parece que es un grupo minoritario con intereses que están siendo escondidos detrás de esa máscara, pero les expreso que la inmensa mayoría, la inmensa mayoría de la comunidad universitaria no va a permitir que se atente contra la universidad veracruzana. Durante la toma de la UB, estudiantes de la UB que no pudieron ingresar a la biblioteca, recriminaron a los jóvenes que tomaron las instalaciones calificándolos como porros. O sea, hay una chamba atrás que está bien fundamentada, bien trabajada, y ustedes diciendo, no Serucán, no lo vi yo, no están exigiendo la democratización de la UB, cabrón. Están quedando más bien como porros, mal organizados, mal planteados, güey. No somos porros. Dije que están quedando. Actúan. Actúan como porros. Te estoy diciendo que están quedando como tal. Súper negativo para los universitarios. Nosotros, los de las facultades que estamos aquí en la zona UB, no sabíamos nada. Yo salgo, vengo a mis clases, quiero seguir haciendo mis labores diarias y no puedo porque hay gente que serán 50 personas que vienen a representar, se supone, a toda la universidad. Y no, no, yo no comparto lo que hacen ellos, son porros. El presidente de la Junta de Gobierno, Adalberto Tejeda, aseguró que no se repetirá el proceso de selección de candidatos como lo solicitaron los estudiantes, y los exhortó a buscar el diálogo siempre y cuando no sea en la toma de instalaciones. Rosalía Hernández, El Portal Televisión.